El cáncer de mama actualmente es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo. En México la incidencia de esta enfermedad es de más de 20 mil casos nuevos por año y la mortalidad está por encima de 5 mil muertes anuales. El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y 50 años. Hasta el momento no se conoce una causa específica de esta enfermedad, pero se han identificado varios factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de padecerlo, como son antecedentes familiares de cáncer, inicio de la menstruación antes de los 12 años, ausencia de embarazo y lactancia, ser mayor de 40 años, uso prolongado de anticonceptivos orales, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, inactividad física, entre otros. La etapa en que se detecta este padecimiento al ser diagnosticado es determinante en el éxito terapéutico. Existen varios métodos para su diagnóstico oportuno, tales como la autoexploración mamaria, la cual debe iniciarse a partir del primer periodo menstrual. Esta deberá realizarse mensualmente, entre el día 4 a 7 después de terminada la menstruación, ya que es el periodo con menos cambios de la mama. El 90% de los casos se manifiesta con un nódulo o bolita palpable de consistencia dura e indolora. La mastografía es el método más eficaz y rápido y seguro. Se debe realizar anualmente a partir de los 40 años en pacientes sin síntomas y en pacientes con síntomas o problemas mamarios puede realizarse a cualquier edad. Es la única intervención efectiva para disminuir la mortalidad por este padecimiento. El tratamiento de este padecimiento no se limita solo al aspecto físico, sino se debe contemplar el ámbito psicológico y emocional de las pacientes, ya que la mama no solo cumple una función biológica, sino forma parte importante de la autoestima de la mujer. Autoexplórate y salva tu vida. En tus manos está la prevención. Soy la doctora Claudia González para El Imparcial de Oaxaca.